Muchas gracias a la compañía, siguen rotando desde el día Y el soñito musical señores Para que siguen rotando desde la noche, muy especial, amadurada Ahí conociendo, conociendo Por ahí tengo un rachito que se llama la chingada Me gusta mantequina y nadie te mira nada Pero la gente es mi pueblo, el minuto del año El minuto del pueblo celebra mi cumpleaños Y yo ya te voy, tú vas para la chingada Tú ya te vas, tú te vas para la chingada Y luego me voy, tú te vas para la chingada Y yo ya te voy, tú te vas para la chingada Y yo vamos a la chingada, primo Ya casi, ya casi, a las cuatro de la mañana, la chingada Eso Me gusta tomar cenueta, ya no vienes a yo les digo Cuando dicen aquellos compas que dicen que mis amigos A lo menos le digo, oh, me gusta mirar mi gallo Tú no vienes a yo les digo, oh, me gusta mirar mi caballo Luego me voy, tú vas para la chingada Y yo ya me voy, tú vas para la chingada Y luego me voy, tú vas para la chingada Y yo ya me voy, tú vas para la chingada Se le tiene así, eso, chinita Una huetecita, otra, 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 eso, eso Y otra, eso Óbvio para la chingada Para México Para México Técnicidad 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 Million Técnicidad Es unASTICidad �� yacht Técnicidad 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 Próximpie Se va pa' la chingada Y tú ya te vas Se va pa' la chingada Y los que están bailando Se va pa' la chingada Y que están bailando Se va pa' la chingada Y luego te voy Se va pa' la chingada Y tú ya te vas Se va pa' la chingada Y de la showita Se va pa' la chingada Eso, circo, presión Para la música Y para todas las chicas Gozando, gozando, gozando Gozando ahí la pista El baile A los amigos y llantos De cervecita Eso, saludcita, saludcita A los amigos De diferentes lugares Eso Mamá me echó Gente me echó Gente me echó Mamá me echó Gente me echó Gente me echó Mamá me echó Me voy pa' el sucio Mamá me echó Me voy pa' el redallón Mamá me echó Me voy pa' el sucio Mamá me echó Me voy pa' el redallón Mamá me echó Prendeme el show, prendeme el show Mamá el show, prendeme el show, prendeme el show Mamá el show, prendeme el show Mamá el show, me voy para la sesión Mamá el show, me voy para el caballón Mamá el Mechón, me ven para el sucio. Mamá el Mechón. ¡Mamá el Mechón! Mamá me chó, prende el me chó, prende el me chó Mamá me chó, prende el me chó, prende el me chó, prende el me chó Mamá me chó, prende el me chó, prende el me chó Mamá me chó, prende el me chó, prende el me chó, prende el me chó Mamá me chó, prende el me chó, prende el me chó ¡Esta es el mechón! 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 Pon, 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 maquilina, ponga la mano aquí, maquilina Pon, 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 maquilina, ponga la mano aquí 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 Yoli 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 Eso Allá nos seremos para el 3 de septiembre Amigos de Ferabula Amigos de Esparra Yuzo Yedra Mare García Ahora el amigo José Sui Ahora eso primo Yoli Y na' lo que son A su conejarera No quiero saber A su conejarera Y na' lo que son A su conejarera No quiero saber A su conejarera Le puse el cantón La mata y la nariz Ella le puse su EseSelee No va A Y na' lo que son A su conejarera No quiero saber A su conejarera Le puse el cantón La mata y la nariz Ella le puse su Ese mano No va a Poplar Que na' lo que son A su conejarera No quiero saber A su conejarera Le puse el cantón La mata y la nariz Ella le puse su Me regresa para arriba Mi novio está muy asustada Pues dice que la tengo chueca Mi novio está muy asustada Pues dice que la tengo chueca La tengo chueca, la tengo rara Que me si me llora, se me pone mora Mañana me voy a la unidad Que me sirva, me pueda ayudar No me cuide, es peligrosa Que me sirve, no van a cortar Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Mi novio está muy asustada Pues dice que la tengo chueca, pues dice que la tengo chueca La tengo chueca, que la tengo rara Que me si me llora, se me pone mora Mañana me voy a la unidad Mañana me voy a la unidad Que me sirva, me pueda ayudar No me disculpe, es peligrosa Que me sirve, no van a cortar Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Y arriba la fiel, arriba la gente Como algo señores Para todos los señores Acompañan por acá en esta linda noche A la linda linda Se besan las A la linda María remoto Vamos a seguir conociendo maestros Para toda la gente linda que por lo que nos acompañan En esta noche muy especial A los amigos de Parraultos, Acapulas Allá tenemos próximamente para el 3 de septiembre Me fue la linda río Cuando me medí Cuando sentí el pinete Dentro de mi corazón Yo dije que me falta Me pica un camarón Me pica un camarón Y en la lista me pico Me pico, me pico la narguita Me pico, me pico la narguita El camarón Me pico, me pico la narguita Me pico, me pico la narguita El camarón Me pico, me pico el camarón Me pico, me pico la narguita 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 El camarón Me pico, me pico la narguita Me pico, me pico la narguita Me pico, me pico, me pico la nalquita camarón Me pico, me pico el camarón ¡Aquí sepa de mierda! Me pico me pico a la ranguita de pichos Me pico, me pico a la narguita cabrón Me pico, me pico a la narguita cabrón Me pico, me pico a la narguita cabrón Me pico, me pico, me pico a la narguita cabrón Me pico, me pico, me pico a la narguita cabrón Me pico, me pico a la narguita cabrón Me pico, me pico a la narga Me pico, me pico, me pico a la narguita cabrón 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 Me pico a la narguita cabrón